bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es eva vega aquí te estoy mostrando un jardín pasando por aquí y que me llamó muchísimo la atención porque son vincas esto fue en mes de noviembre rincito entrada y me pareció muy hermosa no cabe duda que las vincas son bellísimas yo siempre he dicho que no son tan tan delicadas pero mi sorpresa es que este año las quemó el frío hubieron un par de días que amaneció con hielo y todas las vincas se quemaron no son resistentes al frío en este estado en verdad el frío no es tan fuerte pero si hay días que se amanece como hielo en el patio en el en los arbolitos en los techos de las casas en el pasto y pues ese poquito de hielo termino con estas vincas bellísimas y también las de mi jardín las tomo por completo y i las comó por completo de todas las que tenía las demás sí pero el color como color durazno bajito ese nunca lo tuve